Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Hola amigos, hola amigas. Bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Vivimos sin duda días extraños con seres humanos igualmente extraños, dignos, de estos días. A mí hay varias especies o subespecies humanas que me causan cierta perplejidad. Voy avanzando. Por ejemplo, una de ellas es la gente, y hay más de la que parece, que da la sensación de que le molesta que haya buenas noticias. Que cuando hay una buena noticia no pierden la ocasión de decir algo malo y de intentar aguarnos la fiesta a los demás. Este tipo de gente te la puedes encontrar, y mucho, en las redes sociales, pero también te la vas a encontrar en la vida real. Ya sabes, es esa gente que no dudará en decirte que, si te alegras por una buena noticia, eres un inocente, un iluso, un ingenuo, porque ellos conocen la verdad verdadera, y la verdad verdadera es que el mundo es asqueroso. Y claro, digo que estoy mejorando porque hace mucho tiempo, cuando me encontraba con estos ejemplares humanos, me cabreaban muchísimo. Me sacaban de mis casillas. Con el tiempo, con la edad, y espero que con algo de sabiduría, quien sabe, he conseguido que ya simplemente me den pena. Bueno, el mundo es asqueroso, pues el tuyo, evidentemente, el mío no. Y si estás condenado a vivir en un mundo asqueroso, que es tal y como lo ves, pues mereces mi conmiseración. Pero todavía creo que hay margen para mejorar, y algún día, pues sencillamente me despertarán la indiferencia que merecen tales planteamientos. Y otra especie o subespecie humana que me llama mucho la atención son aquellos que aparentan o dicen que quieren atraer más y más gente a su causa, que quieren que se les unan otras personas, y parece que actúan de forma que lo que pretenden es todo lo contrario. O dicho de otra forma, los que quieren convencerte insultándote. Eso se da en política, pero también se da en otros ámbitos. Veamos, si yo soy, pongamos por caso, feminista, ateo, patriota o liberal, o lo que se os ocurra, pues a los que son igualmente o feministas o ateos o patriotas o liberales, tanto como lo sea yo, no tengo que convencerles absolutamente de nada. Son los míos, ya están convencidos. Así que si quiero que mis ideales o mis ideas o mis planteamientos, o llamémoslo también como queramos, crezcan, se difundan, prosperen, pues tendré que dirigirme a la gente que no piensa como yo, convencerla, seducirla, con un poco de suerte hacerla recapacitar y que se replantee sus ideas, y con mucha suerte que algún día cambie de opinión. Eso sería lo normal en un mundo huerdo. Pero resulta que ahora para intentar cambiar la opinión de esas personas, lo que se hace mayoritariamente es cuestionar su identidad, descalificarles, cuando no directamente insultarles. No sé yo como táctica qué valoración merece. Bueno, sí lo sé. Pobre. Pobrísima. Porque la experiencia me indica que si quieres perder amigos y alejar a la gente de ti, el camino más fácil es atacar su identidad. No puedes convertir a las personas a tu causa atacando su identidad. Bueno, pues esto se hace a diario. Lo cual me indica que no se trata de convencer a nadie, sino de enardecer a los ya convencidos, lo cual también, como táctica, es pobre. O más que pobre, estéril. Porque ninguna causa sale adelante simplemente con el aplauso de los ya convencidos. Pero oye, en lugar de construir una conexión real con las personas que estamos tratando de ganarnos, que se puede, es difícil, pero se puede, no, vamos y les damos un puñetazo en todo el estómago. Pues muy bien, así estamos haciendo la sociedad que estamos haciendo. Mira, tú tienes tus ideas, yo tengo las mías, y normalmente pues las defendemos. Yo intento que las mías no traspasen demasiado el micrófono, porque aquí estamos para otra cosa que no tiene nada que ver con mis ideas, pero en mi vida privada, pues defiendo mis ideas como todo el mundo. Y tú también lo haces, en charlas, en discusiones, en las redes sociales. Pues mira, te voy a dar un consejo, que no me has pedido y que por tanto eres libre de seguir o no seguir. Pero por el bien de tu causa, sea la que sea, cuando la defiendas, en vez de dibujar un círculo pequeño que os incluya a ti y a los tuyos y excluya a los demás, intenta dibujar un círculo más grande para incluir sobre todo a esas personas con las que estás hablando o delante de las que estás defendiendo tus ideas. En lugar de poner el acento en lo que os diferencia, ponlo en lo que os une. Porque, ¿sabes una cosa? Al final, al final resulta que todos estamos defendiendo... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!